...los tiquetes, ¿dónde está la cámara? Aquí está, vea, el primero, el primero, el primer tiquete que compré, le dije a la chica, señorita, el primer tiquete tiene que ser de Cardona Edwin. El primero, por encima de Falcao. Mírelo, mírelo, aquí está. Cardona Edwin. ¿Qué sí ya le dio? Cardona Edwin, la 14 se le di. No, a Falcao le di en ejecutiva, a Falcao en ejecutiva. Vea, ahí dice, ahí en Rusia. Y a Edwin lo mandaste en gallinero, hombre, no puede ser. No, 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 en la 14 está bien. Ahí en Rusia, ¿cierto? Sí, señor. Bogotá, Moscú. Ah, es Air Russian. Bueno, Air Russian. Air Russian. Bogotá, Moscú. Oiga, qué patrón tan tacaño. Venga, en la 14 se, en la 14 se. La 14 se. ¿Cuál sigue? Bueno, venga, venga, venga. Pero entonces vamos a hacerlo rápido porque... Sí, pero sería muy lento 16 nombres. Exacto. El primer tiquete es de Edwin Cardona. Ese fue el primero que compré. Ya listo en el mundial, pase lo que pase. El segundo, Santiago Arias. ¿Cómo le pare? En la 14 se también. Es que está en la letra rusa. ¿Va uno encima de otro? Compró una silla para 14. El tercero, Carlos Baca. ¿Y qué silla? En la 14 se. Lo que pasa es que es en la numeración rusa. En la numeración rusa. Carlos Baca, véalo, ahí está. Carlitos Baca. Carlos Baca va al mundial, sí o sí. Querido asistente. El cuarto, Muriel Luis, ¿cierto? Sí, señor. Él no fue a Brasil, él no estuvo en Brasil, pero yo lo llevo a Rusia y ya le compré el tiquete a Luis Fernando Muriel. La 14 se. Aquí está. No hemos ido al mundial y ya hay 16 en el mundial. Este me fascina. Jerry Guachenemina, también le compré su tiquete a Jerry Guachenemina. ¿Cómo le parece? Aquí está. La 14 se. Este sí, pues, se cae de su peso. Sí, sí. Este va en ejecutiva. Este va en ejecutiva. En ejecutiva. David Ospina. David Ospina le compré uno de ejecutiva. Vale. Perfecto. David Ospina. Cristian Zapata, también. ¿Cómo le parece? Repite mundial Cristian Zapata. Vea usted. Ahí van. Juan Cuadrado, también repite campeonato del mundo. Aquí va. Todos van en la misma silla, unos encima de otros. Felipe, no, es que esta es la numeración rusa, es que por eso es ahí Rusia. Sí, Air Russian. Usted sabe que los rusos son así descomplicados. ¿Cómo no? Sí, claro. Abel Aguilar, asegurado en la World Cup. Abel Aguilar, sin ritmo ideal mundial. ¿Cómo le parece, pues? Aseguró puesto en Air Russia, también. Air Russian. Air Russian. Air Russian. Air Russian. Generoso yo, ¿no? París Díaz, aseguró cupo. Ha aportado mucho al seleccionado colombiano. París Díaz tiene cupo asegurado. ¿Cómo le parece, pues? Davinson Sánchez, asegurado cupo. Ha asegurado cupo. Davinson Sánchez, el jugador del Tottenham. Carlito Sánchez, también. Normal. Se dice cada de su peso. Normal. Vamos con James Rodríguez. Vea, para que después me digan que es que yo le tengo... Es que Bermúdez le tiene bronca a James. Ya sería descarado, si no, pues también ya. No lo quiere. James va en ejecutiva o va en la 14-6. No, lo voy a poner en ejecutiva. En ejecutiva James Rodríguez. En ejecutiva son David James y Falcao. Y Falcao. Y falta uno de ejecutiva. Falcao. Vale, vale. Quizá el más importante. Hágale, porque tengo que ir a pausa, señor. No, 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 ya. Númeral con la tricolor en mi cabeza. Este muchacho está loco. Falcao Radamel. Vea, Falcao Radamel. En ejecutiva. Va en ejecutiva. Fran Fabra ha asegurado también. Fran Fabra. Ahí van 15. Y falta uno. Falca uno. Y el número 16, Jorge Bermúdez. Tengo ya el tiquete asegurado para Rusia 2018. Jorge Bermúdez. Los compramos hoy. 16 listos, señores. Pero...